¡Ay, ay, ay! ¿Qué te hiciste esa Alejandra Guzmán en el rostro? Eso es lo que se pregunta a todo mundo luego de ver esta terrible fotografía de la Reina del Rock. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Pamela Anderson viajó a las playas de Australia y por un momento se convirtió en una salvavidas al estilo de Guardianes de la Bahía. Pamela fue captada al sur de la ciudad de Brisbane, donde rodaba un comercial para una empresa especializada en servicios automotrices. En esta ocasión, la mítica estrella de la televisión cambió el traje de baño rojo que lucía en los 90 por uno negro con pronunciado escote que se ceñía a su espectacular figura. Además, sustituyó su boya de rescate por una tabla de surf. Durante el rodaje, Pamela Anderson corrió por la orilla mientras el viento movía su melena rubia, recreando sus icónicas carreras por la playa a cámara lenta en la famosa serie de Guardianes de la Bahía. OV7 seguirá en el 90's Pop Tour por México, esto luego de aclarar sus diferencias con Ari Boroboy. OV7 seguirá cumpliendo con su contrato para presentarse en el 90's Pop Tour durante el mes de diciembre, que es cuando finaliza su proyecto. Lidia Ávila dijo, queremos comentarles que a partir de este jueves nos reincorporamos a las fechas que faltan, del 90's Pop Tour hasta diciembre del 2019. Queremos aprovechar para agradecer a todos nuestros amigos de la prensa, nuestros queridos fans que nos han dado muestras de amor, de cariño, pero sobre todo de preocupación en estas largas horas para ustedes y para nosotros. Erika Saba, Mariana Ochoa, Lidia Ávila y el mismo Ari Boroboy pidieron a todos los fans no atacar al productor y dueño de la empresa Bobo Producciones, ya que al hacerlo también supuestamente dañan a la agrupación. Y muchos quedaron escandalizados al ver el nuevo rostro de Alejandra Guzmán y es que ella subió una foto sin una gota de maquillaje y los memes se hicieron presentes. Alejandra Guzmán fue fotografiada instantes después de someterse a un tratamiento en las cejas sin maquillaje y las personas se escandalizaron por lo terrible que se le ve la cara. La Guzmán sorprendió a sus usuarios en redes sociales al mostrar su nueva apariencia física. Lo que más llamó la atención de los internautas fue el rostro de la cantante de 51 años y es que se ve diferente con los labios más gruesos, pómulos hinchados y la barbilla perfilada. Lo anterior ocasionó que ellos se burlaran de la cara de Alejandra, quien fue comparada con Calamardo Guapo, Anabel y hasta el Ayuwoki. De verdad de que quedó atrás como era de bella Alejandra Guzmán y es que su rostro está completamente cambiado, qué lástima por ella. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena Segunda Planta en el local 211. Ahí le pueden arreglar su cabello o afeitarle un poco su barba, yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Tora Costa.